hola y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer una comparativa sobre las cinco mejores lavadoras que vamos a poder encontrar en el mercado calidad precio y sin duda una de ellas es de la marca gisense gisense es una marca que ha ido evolucionando con los años ha ido mejorando mucho el tipo de calidad de sus productos electrónicos y en este caso nos encontramos con una lavadora con vapor con una carga frontal de hasta 7 kilogramos y 1200 revoluciones por minuto tiene 15 programas diferentes de control además tiene un balance inteligente de tambor un display para poder leer tipo led todos los programas temperaturas y demás elementos que vamos a utilizar en nuestra nuestra lavadora y todo ello por un precio que ronda los 270 280 euros que es un precio muy bueno para este tipo de lavadora gisense ha ido mejorando mucho también en televisiones y en otro tipo de electrodomésticos y la lavadora pues bueno es uno de sus productos que están funcionando muy bien es una lavadora que hay que tener en cuenta por su precio por su calidad y que puede funcionar a las mil maravillas con un precio tan bueno es difícil encontrar una competencia para un producto similar así que vamos a ver ya sabéis que abajo dentro de las características del vídeo aparecen pues bueno todos los productos de los que hablamos podéis escribir el mensaje que queráis para darnos vuestra opinión y si habéis probado esta lavadora o este producto de la marca con los gustos más por eso la dura más y así también ayudáis a la comunidad que tenemos dentro del canal para poder elegir sobre en este caso lavadoras o cualquier otro producto que hablamos en él así que bueno vuestra experiencia también cuenta mucho así que escribirnos y vemos qué es lo que podemos hacer o cuál es el producto mejor según también vuestras opiniones y vuestras experiencias no esta lavadora estaba bastante bien además incluso podéis pagarla a plazos con lo cual es como 48 euros cada mes creo o algo así y funciona pues muy bien tienes una vapor estándar o también tenéis otro modelo vapor inverter estas que vemos es de 7 kilos pero podéis escoger de suerte 8 hasta 9 kilos una más grande y también la tenéis además de color blanco en color gris así que sería una muy buena opción para tener en cuenta y tener una buena lavadora en vuestra casa en segundo lugar vamos a ver una lavadora de la marca balay la marca balay es una de las más famosas dentro del mundo de los electrodomésticos y en este caso pertenece a la familia de bosch o de siemens con lo cual tenemos una calidad asegurada por la imagen de marca y por bueno la calidad que ofrecen sus productos es un poco más cara que las que hemos visto de gisense porque son 120 euros más caros está en torno a 380 390 euros esta lavadora que es de carga frontal de hasta 8 kilogramos de carga es blanca y negra y tiene una clase de eficiencia energética del tipo c es muy buena lavadora funciona mil maravillas y seguramente os dure muchísimo tiempo pero bueno es algo más cara y si queréis tener un producto de mayor calidad podéis utilizar esta lavadora de la marca balay es curioso porque esta lavadora podéis encontrar las de 7 kilos o de 8 kilos y podéis encontrarla también de color blanco y negro de color blanco y de gris si cambiáis a la de 7 kilos es más cara o sea que parezca algo raro un poco menos de carga es más cara y si la coges blanca también si coges blanca y 7 kilos va a costar como unos 120 euros más que 8 kilos blanco y negro a mí como me es indiferente el color de la lavadora salvo que tengáis pues bueno una cocina que tiene que ser muy a juego o el diseño tal porque además la lavadora blanca y lo único que tiene negro es el reborde de él de lo que sería el tambor de la carga entonces pues tampoco es nada así incluso queda bien para que os imaginéis que también cuando a la hora de comprar una lavadora tienes que estar atentos que a mejor creéis que una lavadora además carga en otros colores pueda ser incluso más rentable ya os digo si en 120 euros os podréis ahorrar así que también mirar eso cuando compréis una lavadora si no es corre prisa esperar a la rebaja vuelva al friday que generalmente suele haber buenas ofertas si os corre prisa porque lógicamente no podéis estar mucho tiempo sin lavadora pues ésta sería una de las opciones igual que la gisense que hemos visto al principio sin duda una buena marca y una buena lavadora otra de las marcas famosas por sus productos de electrodomésticos es la marca cecotec en este caso nos presenta una lavadora con carga frontal y bueno de 7500 tiene una potencia de 1850 vatios a 1400 revoluciones por minuto que es más o menos la gente casi todas de este tamaño no tiene un consumo muy elevado de electricidad bastante buena en consumo porque tiene eficiencia energética tipo a que es la mejor sabéis que triple a es la mejor y bueno de ahí para abajo de peor porque veía va por por ese código alfabético y bueno tiene un precio de 290 euros funciona muy bien tiene dos colores gris y blanco y bueno por ese precio junto a lo que la gisense tenéis una buena lavadora a un buen precio la gisense nos puede gustar más tal vez por calidad pero ésta consume menos electricidad que al final lavadora consume mucho ahí tendréis que elegir en cuarto lugar vamos a hablar de la lavadora de la marca samsung en este caso la w80 tiene una eficiencia energética también muy buena de la clase a es de 8 kilos también a 1400 revoluciones por minuto pero tiene un precio de 390 386 largos dependiendo en el momento donde encontréis es una muy buena lavadora samsung ha conseguido además de tecnología como los móviles hacer también otros productos electro electrodomésticos buenos como en esta lavadora una buena calidad tiene ocho kilos de capacidad que está bastante bien no consume mucha agua ni mucha potencia así que también sería una opción a tener en cuenta como la balai por el mismo precio la otra marca coreana que estaba pegando fuerte en el mundo de los electrodomésticos es el eje y nos presenta la f2 que es una lavadora de ocho kilos y medio de carga es raro que tenga ocho kilos y medio suelen ser o de ocho o de nueve o siete o algo así pero ocho kilos y medio de carga frontal como taraje hemos visto también a 1400 revoluciones por minuto viene con una novedad que es una ayuda de inteligencia artificial que ayuda para tener unas mejores opciones de lavado que está interesante esta serie 305 pues bueno tiene un tipo de lavado que reduce las arrugas os va a costar menos planchar limpia bastante bien tiene un cuidado de la ropa bueno y es de color blanca podéis elegirla también de color gris tenéis dentro de esta categoría de 305 de ocho kilos y medio a 10 kilos y medio esperamos ocho kilos y medio ya es bastante grande tiene un precio es la más cara de todos en torno a los 430 450 euros pero bueno tenéis una lavadora de calidad si tuviera que elegir me quedaría con las dos primeras o la gisense que es calidad precios muy buena o la balai que es un poco más cara pero también es bastante bueno hasta aquí la comparativa de hoy espero que os haya gustado el vídeo y bueno no olvidéis suscribiros y poner todos los comentarios que creéis oportuno viendo también vuestras opiniones o vuestras opciones a la hora de elegir una lavadora o vuestra experiencia que tengáis un saludo y nos vemos